Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo sexto durante el tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B, el ciclo de San Marcos, y el pasaje de hoy se sitúa hacia el final de ese capítulo primero. Es un pasaje profundamente evocador en el sentido de que creo que cada uno de nosotros puede situarse en esta escena y cada uno puede aprender mucho de ella. Es el encuentro entre Cristo y un leproso, con todo lo que significaba la lepra en aquella época. Lepra que significaba dolor, exclusión, una especie de castigo, imagen del castigo que merece el pecado. Cristo que vence a la lepra, nos está mostrando así cómo vence, no sólo al pecado, sino también a sus consecuencias. Pero vamos paso a paso, sigamos nuestra metodología, y por eso lo primero será hacer una oración y luego acercarnos al texto. Tomemos las palabras mismas de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos ahora al texto como lo tenemos en español. Son los versículos del 40 al 45 de este capítulo primero de San Marcos. Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Realmente es un pasaje breve, y la traducción que tenemos es perfectamente válida, por supuesto, pero al acercarnos a los textos griegos, a los textos en griego, pues vamos a, vamos a encontrar unos énfasis que yo creo que son interesantes. Ergetai es un verbo de movimiento, algo así como ir, caminar. Lo interesante aquí es ergetai pros auton, porque nosotros sabemos lo que implicaba la lepra en la ley de Moisés. Este leproso se está acercando hacia Jesús, pero lo que decía la ley de Moisés es que el leproso debía alejarse de la gente. Entonces, algo tiene, algo tiene este Jesús que permite que el leproso se acerque, que hace que el leproso se acerque. Ese, ese algo que está en Jesús tiene un efecto en los que están cerca de Jesús. De alguna manera, lo que hay en Jesús nos afecta a los que estamos alrededor de Jesús. Y ese algo no es otra cosa sino su amor, su misericordia. Ergetai pros auton, lepros, paracalón, paracaleo, es llamar, pero llamar con insistencia, por eso lo traducen aquí por suplicar. Paracalón auton, suplicándole. Y en esa expresión, yo creo que nosotros debemos ver la imagen de la imposibilidad que tiene el ser humano de redimirse. Es decir, lo mejor que le puede pasar al ser humano es derrumbarse ante Cristo, es caer ante Cristo, rendirse ante Cristo. La expresión que se utiliza en español es una traducción que se puede dar, puesto de rodillas, pero es más fuerte el verbo genu-peteo, porque ese genu está haciendo referencia a la rodilla y el peteo es de caer, es el derrumbarse. Imagínate que tradujiéramos el texto de esta manera. Se le acercó un leproso suplicándole y derrumbándose sobre sus rodillas le dice y le dice es decir que introduce una posibilidad, una posibilidad, llamémosla hipotética. del verbo celeo que significa querer si quieres. En ese condicional, en ese hipotético, está toda la humildad del leproso. Eánceles es la expresión del que no ordena, del que simplemente expone su miseria y se pone en manos del que pudiera hacer algo. Veamos cómo aparece en latín ese versículo cuarenta. Venida deum leprosos deprecans eum et genu-flectens. Genu-flectens, pues, es como doblando su rodilla, pero es más fuerte indudablemente que un hipeteo del griego. El dígensei, y le dice, si vis, potes me undare. Si quieres, me puedes limpiar. Potes me undare. El verbo que se utiliza cuando se trata de la lepra, casi invariablemente en el Nuevo Testamento, creo, pues, no recuerdo en este momento ninguna excepción, es este verbo que aparece aquí, cazaritzo, que es el verbo que se utiliza para indicar una limpieza, limpiar. Lo cual también es bello, porque nos recuerda a un aspecto del pecado. El pecado es algo que viene a nosotros, pero que no es nosotros. Nosotros no somos pecado. Nosotros hemos pecado. El pecado ha caído sobre nosotros, pero nosotros no somos pecado. Así como cuando una persona tiene una suciedad, la persona se manchó con aceite, con barro, con lo que sea, la persona se manchó, la persona no es aceite, la persona no es ese lodo, no es ese barro. La persona ha recibido eso, tiene eso, pero no es eso. Y yo creo que ese es un gran mensaje para nosotros, porque esa es la idea con el pecado. Nosotros no somos nuestro pecado y es muy importante que tengamos eso claro, tanto en el trato que nos damos a nosotros mismos, como en el trato que damos a otras personas. Nosotros no somos nuestro pecado. A veces nos definimos a partir de un pecado que hemos cometido, quizás porque lo hemos repetido muchas veces, como la persona que se define a sí misma diciendo, yo soy un ladrón, yo soy un mentiroso, yo soy un asesino, yo soy un adúltero. Mira, tú has cometido adulterio, tú has cometido pecados, pero no te definas, aunque el lenguaje pues de alguna manera nos empuja a ello, no te definas por el pecado que ha llegado a tu vida. Tú eres más que el pecado que ha llegado a tu vida. Y lo que va a hacer Cristo es quitar ese pecado que no eres tú. Cristo te va a quitar eso que no eres tú. Y cuando Cristo te quite eso, entonces pues tú descubrirás lo que tú eres realmente. Observemos que en esta frase tan profunda, tan bella del leproso, está también una confesión de fe. Si quieres, ahí está el elemento de la humildad. Pero cuando dice, Dünasai me catarizai, Dünasai es una profesión de fe. Tú tienes el poder. Si tú quieres, es mi humildad. Pero al decir tú puedes, es el poder que tú tienes, Señor. Y es el poder en el que yo creo. Yo no me apoyo en mí, por mi cuenta. Yo lo único que puedo hacer es derrumbarme. Y me derrumbo ante ti. Y me rindo ante ti. Pero tú tienes el poder. Así que ese versículo, ese versículo 40, es indudablemente muy fuerte. Es un versículo que tiene gran enseñanza para nosotros. Nos vamos al 41. Ahora viene la respuesta de parte de Cristo. Ka splagnis tei. Splagnis tei. Es un verbo que no he encontrado varias veces. Y que es el gran verbo de la misericordia. Literalmente, smagnitsomai quiere decir sacudirse en las entrañas. Creo que se corresponde bastante bien a lo que decimos en español con el verbo conmoverse. Es la persona que se conmueve. Porque al hablar de conmoverse, es como moverse con el otro. Lo que te pasa a ti me mueve a mí. Por ese lado va el verbo splagnitsomai. Lo que te sucede a ti me mueve a mí. Me impacta. No soy indiferente. La indiferencia es la incapacidad de resonar con el dolor del otro, o con el problema del otro, con la angustia del otro. Yo no soy capaz de resonar con ese dolor que la otra persona tiene. Y cuando no somos capaces de resonar, pues estamos diciendo que tenemos un corazón de piedra. Recordemos aquel texto tan importante y tan bello de Ezequiel en el capítulo 36. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra. El corazón de piedra es el corazón que no logra resonar. No logra resonar con la palabra de Dios. No logra resonar con el dolor del prójimo. Ese es el corazón de piedra. Y cuando allá se dice en Ezequiel 36, os daré un corazón de carne, es un corazón que es capaz de escuchar. Es un corazón que es capaz de resonar con Dios. Kai splagnisteis compadeciéndose, o diríamos habiéndose compladecido, bueno, está realmente en presente. Es un verbo deponente. Y compadeciéndose, ecteinas ten heira utu. Ecteinas viene del verbo ecteino, y ecteino significa extender. Y en este pasaje, que a mí personalmente me conmueve, me llega profundamente, en este pasaje cada verbo tiene como una profundidad muy grande. Porque aquí lo que se nos dice es extendiendo, ¿cierto? Ecteinas literalmente es habiendo extendido su mano, ten heira utu, heira es su mano, heire es mano, ecteinas ten heira utu, extendiendo su mano. Esa extensión, ese extender, es precisamente Dios cubriendo la distancia, cubriendo la distancia que le separa de nosotros. Nosotros no podemos cubrir esa distancia, está más allá de nuestras fuerzas. Pero Dios, Dios sí puede cubrir esa distancia. Dios sí tiene esa capacidad de cubrir esa distancia. Entonces, la obra de Cristo es toda esa extensión, extendens manum suam, tetijiteum, lo tocó, ¿no? ¿Qué es lo que aparece aquí? Hepsato, Hepsato, es del verbo Hepsomai que es Hapsomai que es que es tocar, ¿no? Entonces, Dios que se extiende, Dios que se alarga, Dios que prolonga su misericordia para llegar a nosotros. Ecteinas ten heira autu, Hepsato kailége yautó. Hepsato lo toca, kailége yautó. Entonces, aquí hay cuatro verbos. El verbo es Hepsomai, que es un verbo completamente interior y es la conmoción de Cristo. Hepsateinas, de ecteino, que significa extender, que es un verbo al mismo tiempo, interior y exterior. Interior porque está el acto voluntario de Cristo y exterior porque él está extendiendo su mano. Hepsato se completa el acto exterior tocándolo y luego viene la declaración, la palabra potente del verbo de Dios. lege yautó, celo, cazarís de ti. Celo, quiero. Es muy hermoso que aquí aparezca este verbo, el verbo Hepsomai, Hepsomai, perdón. Es muy hermoso que aparezca este verbo porque este verbo nos está recordando Génesis capítulo 1 donde se describe la creación del ser humano, la creación del hombre como Dios que Dios que toca el barro. Entonces, aquí, a través de la mano de Cristo, Dios está tocando el barro nuestro. Literalmente nos está rehaciendo. El mismo Dios que nos hizo, según la imagen del Génesis, modelándonos a partir del barro, ese mismo Dios nos rehace, nos rehace con la mano de Cristo. O sea, la mano de Cristo es la mano del Creador, o mejor dicho, la mano que nos recrea, la mano que nos vuelve a hacer. Celo, quiero, pero no le dice quiero y existe como en el Génesis, ¿no? Haya luz, que exista la luz, no, no dice que existas, sino que seas limpio, está en voz pasiva, cazariste ti, cazariste ti, que seas limpio. Entonces, el mismo Dios que nos ha creado, aquí nos redime, aquí nos rehace, el que nos hizo, nos rehace. Dice aquí, volo, que significa ese felo, quiero, mundare, mundare es se limpio, es un imperativo, por supuesto, se limpio. ¿Y qué sucede? Aquí entra uno de los adverbios preferidos, ya lo hemos mencionado otras veces, un adverbio preferido de San Marcos, que es el euthis. Euthis significa inmediatamente. Euthis indica que una acción sigue a la otra. No hay solución de continuidad. Las cosas suceden una detrás de otra. Entonces, en este caso, euthis y inmediatamente e inmediatamente apelten apautuz de letra. Apelten del verbo aperjomai está indicando alejarse, irse. Aperjomai es un compuesto de apó, la preposición apó y el verbo erjomai. Es como irse de ahí. Entonces, llega a Cristo y a la lepra le toca irse. Llega la luz y a la oscuridad le toca irse. Llega la gracia y al pecado le toca irse. Llega la santidad y a la rebeldía, la desobediencia le toca irse. Aquí ha llegado la salud con Cristo y a la lepra le toca irse. De inmediato es de nuevo es útil me parece la comparación con Génesis capítulo uno. En Génesis capítulo uno nosotros encontramos que se habla de ese dijo Dios y existió y dijo y existió en Génesis dijo Dios haya luz y hubo luz dijo Dios dice Dios queda limpio y queda limpio es decir la palabra de Cristo es palabra de poder es una palabra que hace lo que dice él lo mandó y surgió él lo dijo y existió él lo mandó y surgió nos dice uno de los salvos pues eso es lo que sucede aquí ¿no? Ese es el poder de la palabra de Cristo y de inmediato se fue de él la lepra y quedó limpio es decir lo que mandó Cristo lo que dijo Cristo se cumplió se cumplió plenamente cazariste te había mandado Cristo y cazariste quedó limpio el pasaje podría terminar ahí es decir podrían ser esos tres versículos en los que está de alguna manera resumida toda la redención ahí está resumido ahí está dicho lo que lo que se podía decir pero observa una cosa ¿qué va a pasar después del milagro? ¿qué debe suceder después del milagro? y esa es una pregunta para la que quizás no estamos preparados ¿qué debe suceder después de la redención? bueno la redención es un llamado a una vida nueva ciertamente nos limpia del pecado de sus consecuencias pero nos llama a una vida nueva y que debe traer esa vida nueva pues no lo sabemos como no lo sabemos es necesario profundizar el sentido del milagro profundizarlo aquí aparece uno de los rasgos que está en otros evangelios pero destaca también aquí en Marcos y es lo que se suele llamar el secreto mesiánico es decir el hecho de que Cristo no quiere que se sepa parece que Cristo no quiere que se sepa que que él es el mesías de alguna manera Cristo prefiere que haya como como una especie de una especie de podríamos decir de secreto no los exégetas discuten sobre cuál puede ser el sentido de ese secreto y también nosotros pues vamos a comentar alguna opinión aquí pero yo creo que es interesante antes de ver el posible por qué de ese secreto yo creo que es interesante ver el cómo de ese secreto es decir con cuánta insistencia con cuánta fortaleza Cristo quiere que se guarde ese secreto porque el verbo que se utiliza en brimao mai es un verbo que significa pues propiamente como amonestar incluso regañar o por lo menos que es eh advertir severamente que es un poco el sentido que aparece aquí ¿no? que hay en brimaesámenos que hay en brimaesámenos y le advirtió severamente le prohibió severamente y otra vez aparece aquí hay dos participios aquí hay dos participios uno que tiene aspecto de voz pasiva en brimaesámenos y otro que tiene aspecto de voz activa en brimaesámenos sin embargo pues es un verbo deponente o sea que su sentido propiamente es activo entonces son dos verbos dos participios que tienen sentido presente y que en realidad tienen sentido activo y y es un poco materia de discusión cuál es el que va primero son como acciones simultáneas un verbo en brimaomai hace referencia a despedir perdón a advertir severamente o prohibir severamente y el otro verbo ecbalo es enviar o despedir valo es arrojar ecbalo aplicado a las personas pues no no es un verbo agresivo es un verbo que indica simplemente eso enviar como enviar a la persona solo que cuando se utiliza apostelo es el verbo un verbo muy utilizado para enviar es como enviar con un propósito mientras que en ecbalo es simplemente decirle ya puedes irte ya puedes retirarte por eso queda muy bien traducido por despedir entonces estos dos participios que son de sentido activo van juntos va junto el hecho de despedirle y el amonestarle advertirle severamente lo despide y le amonesta las dos cosas van juntas o sea que uno podría traducir aquí dicen le despidió prohibiéndole pero también podría decirse le prohibió despidiéndole en el fondo entendamos que son cosas que van juntas y destaco esto de que son cosas que van juntas para hacer ver que se trata propiamente se trata propiamente de la nueva etapa que debe tener el redimido como quien dice no te vayas de mí sin tener en cuenta esto no te apartes de mí sin tener en cuenta esto es más o menos el sentido de ese doble participio con significación activa no te apartes de mí sin tener en cuenta esto sin tener en cuenta que dice Kailé Geyautó le dijo jora me dení me den eipes ese jora es una manera de llamar la atención como un imperativo me dení me den eipes me dení a nadie me den nada o sea que literalmente es no digas nada a nadie esta es la advertencia severa que hace Cristo y aquí es donde entran las interpretaciones ¿por qué Cristo no quiere que se divulgue el hecho siendo pues un hecho maravilloso de amor de misericordia pues seguramente porque esa noticia extemporánea apresurada apresurada probablemente con un énfasis en lo puramente externo va a desfigurar la impresión que la gente puede tener sobre el Mesías muy seguramente esa es la razón es decir una noticia una evangelización mal hecha casi que es peor que una no evangelización es la lección que debemos tomar de aquí la evangelización mal hecha es como peor que una mala evangelización perdón la evangelización mal hecha es peor que una falta de evangelización porque una evangelización mal hecha crea expectativas falsas y en el fondo termina desfigurando la imagen de Cristo lo que se puede creer de Cristo lo que se debe creer de Cristo por ejemplo si se hace una evangelización en la que se va a presentar a Jesús únicamente como un juez espantoso que está esperando que nos equivoquemos para condenarnos está claro que entre eso y no decir nada como que resulta preferible no decir nada porque por lo menos no les vas a cerrar la puerta para que se acerquen al verdadero Cristo o en el otro extremo si yo voy a presentar a Cristo como una persona complaciente complaciente con el pecado una persona que autoriza el pecado que deja que fluya el pecado pues eso tampoco es Cristo y y si eso tampoco es Cristo pues quiere decir que no estamos haciendo ningún bien nosotros con esa manera de obrar no estamos haciendo ningún bien entonces Cristo esta es una de las posibles interpretaciones del secreto mesiánico Cristo no quiere que una evangelización mal hecha le dañe el terreno a una buena evangelización esa sería en resumen la explicación es como una explicación en clave comunitaria en clave eclesial pero hay otra explicación que es muy bonita y esa otra explicación es que Cristo quiere que este hombre en su silencio no se quede con el acto exterior no se quede con la corteza sino que vaya al núcleo no se quede con lo de fuera sino que penetre penetre el significado algo así como si Cristo le dijera por Dios date cuenta lo que Dios ha hecho contigo date cuenta que este milagro exterior tiene un significado profundo e interior esa manera de obrar de Cristo es en parte lo que nosotros venimos haciendo con este ejercicio de exégesis lo que estamos haciendo aquí es eso lo que estamos haciendo es de algún modo estamos buscando que no nos quedemos en lo espectacular lo fantástico del milagro un leproso que de repente queda completamente curado no nos quedemos en eso sino descubramos como lo hemos intentado aquí en esta reflexión descubramos que lepra tenemos todos que pecado tenemos todos descubramoslo esa es la otra interpretación entonces en síntesis hay como dos interpretaciones aquí una es a ver démonos cuenta démonos cuenta que una mala evangelización una manera apresurada quizás puramente emocional de referirse de referirse a Cristo no necesariamente va a servir para la evangelización es algo así como como cuida lo que estás diciendo cuida lo que estás diciendo date cuenta que es lo que estás diciendo para que no dañes a los otros presentar mal a Cristo es peor que no presentarlo porque el que presenta mal a Cristo le daña el acceso a la gente al verdadero Cristo que responsabilidad por algo dice la carta de Santiago no quieran todos ser maestros porque nosotros los maestros vamos a tener un juicio más severo esas son palabras que están en la carta de Santiago y ese es un tema supremamente serio entonces ese es un sentido del secreto mesiánico no dañes la buena evangelización con una mala presentación de Cristo el otro sentido la otra posible interpretación del secreto mesiánico que no es excluyente es profundiza en lo que Dios ha hecho en ti entonces no le digas nada a nadie pero Cristo si quiere que haya un testimonio y es lo que sigue alá pero a ver es vete ponte en marcha mostrándote muéstrate al sacerdote muéstrate al sacerdote porque así lo mandaba la ley de Moisés por eso continúa diciendo que hay prosén en que peritu cazarismusu a prosétax en Moisés prosén en que del verbo prosfero que es ofrecer llevar una ofrenda el verbo prosfero es el verbo típico para las ofrendas que se llevan al templo preséntate presentándote al sacerdote prosén en que peritu cazarismusu prosén en que entonces es ofrece por tu purificación peritu cazarismusu por tu purificación a prosétaxen a prosétaxen Moisés prosétaxen es lo establecido lo prescrito taso es como poner en orden ahí viene la taxonomía que clasifica los seres vivos entonces prosétaxen es lo que estableció Moisés pero además de cumplir con la ley de Moisés está el servir de testimonio para el sacerdote ¿por qué era importante cumplir con la ley de Moisés? porque la ley de Moisés era lo que lo había excluido a él de la sociedad humana la ley de Moisés era lo que lo mantenía lejos lo prescrito en la ley de Moisés era lo que lo mantenía lejos entonces Jesús quiere que así como hubo una puerta de donde él fue expulsada pues que esa puerta ahora lo reciba y esa puerta es la ley de Moisés entonces el presentar la ofrenda según la ley de Moisés significa romper con la lepra social con el estigma social podríamos decir pero además es para que quede el testimonio para los sacerdotes ahora ¿cuál es el alcance? dice aquí eis marturio en autobis eis marturio en autobis es para que sirva de testimonio puede interpretarse de varios modos eso por lo menos de dos modos para que le sirva de testimonio en sentido leve quiere decir para que el sacerdote pueda atestiguar que efectivamente este leproso este que era leproso ya está sano ese es el sentido leve pero hay un sentido más profundo y el sentido más profundo es para que también le llegue buena noticia para que también le llegue evangelio al sacerdote porque es importante que le llegue evangelio al sacerdote yo creo que esto tiene mucho sentido en nuestra época porque como ya advertía el papa benedicto las enfermedades propias de la falta de fe llegan también a nosotros los sacerdotes el hombre sin embargo no hizo caso jode excelton el saliendo o apartándose de nuevo tenemos ahí otro verbo derivado de erjomay exerjomay en este caso jode excelton el alejándose empezó comenzó a anunciar pola pola es muchas cosas literalmente pero ahí tiene más bien un sentido como de adverbio de modo es decir empezó a anunciar con énfasis aquí traducen con entusiasmo veamos que nos dice el latín en latín nos dice en el 45 empezó a hablar mucho se volvió parlanchín y a difundir la noticia a difundir la noticia no hizo caso exactamente a lo que decía Cristo de presentarse al sacerdote para ser readmitido en la comunidad fíjate que al obrar de ese modo él estaba presentando a Cristo como un desobediente de la ley de Moisés porque evidentemente para llevar esa noticia a muchas personas pues él tenía que entrar en relación con muchas personas pero lo que mandaba Moisés era primero el sacerdote primero el sacerdote primero que el sacerdote te certifique como persona sana limpia como este hombre no hizo caso no solamente está desobedeciendo él a Moisés sino que está presentando a Cristo que es el autor del milagro de un modo implícito lo está presentando como desobediente a la ley de Moisés estaba difundiendo la noticia de tal manera de ahí en adelante de ahí en adelante no podía es que es muy propiamente Mechetti significa ya no de tal manera que ya no podía podía del de un astai que aparece ahí de modo de modo que ya no podía ya no podía fanerós fanerós es abiertamente de una manera de una manera patente a ver cómo lo traducen aquí en latín non posit manifesto esta es la expresión fanerós abiertamente ya no podía abiertamente ahora Cristo por virtud de esta acción del leproso aparece como un desobediente como un rebelde frente a la ley de Moisés lo cual no era la intención del Señor entonces él no puede entrar abiertamente a los pueblos y aquí también hay un sentido místico un sentido alegórico muy bonito porque fíjate esto dice aquí que ya no podía entrar abiertamente en los pueblos resulta que esa era la vida del leproso o sea que en cierto sentido el leproso recupera su libertad pero ahora Cristo ha tomado el lugar del leproso por lo menos en este pasaje es decir Cristo sufre el castigo del leproso y esto de alguna manera nos está evocando lo que es el sacrificio mismo de la cruz el sacrificio redentor de Cristo porque Cristo lo que hace en la cruz es tomar sobre sí nuestros pecados él cargó con nuestros pecados dice la primera carta de Pedro entonces aquí se da uno cuenta que Cristo tomó el lugar del leproso antes era el leproso el que no podía entrar ahora es Cristo el que no puede entrar Cristo ha tomado el lugar del leproso al exo sino que afuera es como si dijera alá exo exo es afuera eperemo istopois en sino que estaba en lugares desiertos en aquí del verbo y mi caí erjonto nuevamente erjomai y venían prosautón pantocen y venían de todas partes pantocen venían de todas partes hacia él venían de todas partes hacia él y de esa manera el desierto se convierte en lugar de salvación nos damos cuenta que son apenas unos seis versículos pero cuánta densidad hay aquí cuánta enseñanza cuánta teología para nosotros yo le doy gracias a dios por esta palabra como ustedes se dan cuenta hemos tenido una pequeña dificultad técnica con mi cámara pero creo que el mensaje pues por bondad de dios ha podido llegar y bendigo al señor por eso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén